Suero vital Dr. Ciso, fuente de vida. El suero vital Dr. Ciso restaura el equilibrio celular del organismo. No más pastillas. El suero vital es un complemento alimenticio líquido para consumo oral, con sales alcalinas enriquecido con zinc, selenio y magnesio. Prolonga la salud juvenil, mejora la salud cardiovascular, disminuye el cansancio y la fatiga, contribuye al funcionamiento del sistema inmunitario y a la protección de las células frente al daño oxidativo. Estos son algunos beneficios del suero vital Dr. Ciso. Solo dos cucharadas diarias y tu calidad y expectativa de vida serán inimaginables. Suero vital Dr. Ciso, un producto premium hecho en Austria.